¿Qué tal? Soy Albert Durán Hidalgo, es un gusto darle la bienvenida a esta edición de hoy lunes 4 de abril en esta lluviosa tarde aquí en San Marcos de Terra Azul. Vamos al detalle de las informaciones más importantes de nuestra región y del mundo a continuación. Así por ejemplo en Tarrasú, el abstencionismo fue de un 39,33%, mientras que en Dota fue de un 38,49%, en tanto en León Cortés fue de 38,26%, Acosta y Acerrí alcanzaron un 39,81% y un 41,12% respectivamente. ... profundamente a quienes votaron por él, porque ellos salieron a votar, ejercieron su poder ciudadano y cumplieron con la obligación a la patria. Cabe señalar que este 43,24% es el segundo abstencionismo más grande en la historia de las segundas rondas. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo este domingo, dejando un récord negativo para la democracia del país, pues poco más del 43% de las personas empadronadas no ejercieron su derecho al voto en la segunda ronda. Según los datos, el abstencionismo aumentó ligeramente con respecto a la primera ronda, pasando del 40% para llegar en la segunda vuelta a un histórico 43%. Es decir que cerca de 1,5 millones de votantes estuvieron lejos de las urnas de un padrón de poco más de 3,5 millones de personas. Para esta segunda ronda, se abrieron los mismos 2,150 centros de votación en el territorio costarricense y trabajaron cerca de 75,000 agentes electorales, donde se incluyó a fiscales, auxiliares, integrantes de las juntas receptoras de votos, entre otros cargos. Según un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, el nivel de abstencionismo se debe a lo siguiente. Primero, que la abstención está estrechamente asociada al nivel socioeconómico y educativo, debido a que los sectores más vulnerables son los que se alejan en mayor medida de las urnas, además de que la juventud se abstiene de votar en mayor medida que las personas mayores. Asimismo, se concluyó que los hombres tienden a abstenerse más que las mujeres, y que el aumento del abstencionismo estuvo asociado de forma significativa al distanciamiento de las personas de los dos partidos mayoritarios del momento. El presidente electo, Rodrigo Chávez, llevó a cabo una conferencia de prensa donde se le hicieron varias preguntas, dentro de las cuales se encuentra si ya tiene pensado el gabinete que lo acompañará a partir del 8 de mayo. Sin embargo, Chávez, de manera muy mesurada, dijo que no pretende especular con los nombres y se tomará el tiempo para revelarlos. Si yo le doy los nombres de las carteras, va a empezar una red de especulación, apuestas, ¿pa' qué? Tengamos un poquito de paciencia. Ya les contamos que el proceso va bien, va encaminado, lo estamos haciendo de una manera súper seria. Ustedes, amigos que nos ven a través de la generosidad de estos medios, no saben la bendición que es, como presidente electo, no tener que darle un puesto a nadie en particular para cumplir. Según expresó el mismo Chávez, ya tiene algunos de ellos, que no va a revelar aún, pero que incluso se atrevió a señalar que hay un ministro del actual gobierno que lo podría acompañar. Este domingo 3 de abril, los costarricenses eligieron en la segunda vuelta electoral a Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Social Democrático como presidente de la República para el periodo 2022-2026. El nuevo presidente electo logró ganar con una amplia ventaja sobre su contrincante del Partido Liberación Nacional, José María Figueres Olsen. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, en su último corte, Chávez logró obtener 1.018.454 votos, esto es el 52.85%. Por su parte, José María Figueres obtuvo 908.816 votos para un 47.16%. Con el escrutinio de prácticamente todas las mesas electorales, se reporta un abstencionismo del 43.24%. Para la segunda ronda de este 3 de abril, se registraron 50.960 votos nulos o en blanco, una tendencia prevaleciente desde varios procesos electorales anteriores y que revela el nivel de disconformidad de muchos costarricenses con la política nacional. Rodrigo Chávez se convierte en el presidente número 49 en la historia de la República de Costa Rica. Tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de realizar un gobierno que, según sus propias palabras, no puede fallarle a los costarricenses. A Chávez lo acompañarán en su gestión como primer vicepresidente, el economista agrícola Estefan Brunner, y en la segunda vicepresidencia, la médico Mary Munibe. Vamos ahora a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. COPE Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. ¡Contáctenos! COPE Alianza, la cooperativa de todos. El corazón del cooperativismo es el bien común. Que surge de buscar la unión de las personas. Para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano. Que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Volvemos a las informaciones aquí en Notivision. Vamos de nuevo con detalle de las informaciones más importantes del proceso electoral que recién acabamos de vivir. El nuevo mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, nació en 1961. Cuenta con un alto perfil académico que desarrolló estudiando en Estados Unidos. Tiene un doctorado en economía y recibió una beca de la Universidad de Harvard para estudiar temas de pobreza en Asia. Es un economista y fue ministro de Hacienda en la actual administración de Carlos Alvarado, con quien mantuvo varios roces y después de seis meses dejó su cargo en el gobierno. Por más de 30 años trabajó en el Banco Mundial, lo que lo llevó a realizar investigaciones en América Latina y el Caribe, Europa del Este y Asia. Fue destituido de su cargo de la entidad bancaria, pese a ser absuelto por supuestas denuncias de acoso sexual en contra de sus trabajadoras, entre los años 2008 y 2013. Dicho tema controversial lo acompañó a lo largo de su campaña política. Su empleo en el extranjero lo obligó a estar fuera de Costa Rica por tres décadas, por lo que era un desconocido cuando regresó a suelo nacional, por lo que el pasado mes de julio sorprendió al anunciarse como candidato del Partido Progreso Social Democrático, una formación desconocida y creada apenas tres años antes, con la que ahora llegará a casa presidencial. Precisamente su falta de experiencia política ha sido una de las mayores críticas que tuvo que enfrentar en campaña, así como la poca claridad en quienes conformarán su futuro equipo de gobierno o respecto a algunos temas importantes en el país. Algunas de las acciones que quiere realizar el presidente electo son las siguientes. Bajar a un por ciento la cantidad de firmas para convocar un referéndum. Cambiar canasta básica tributaria por canasta básica de consumo. Bajar el precio del arroz eliminando oligopolio. Normas financieras internacionales en el ICE para bajar energía. Eliminar los monopolios que inflan los precios de las medicinas. Importar moléculas modernas para sustituir agroquímicos. Plan maestro de turismo para limón. Instalar una aduana en limón para reducir evasión. Educación bilingüe obligatoria. Premios para personas que denuncien corrupción. El economista Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Democrático Costarricense se convirtió en el 49º presidente de Costa Rica tras ganar anoche las elecciones nacionales con el 52,9 por ciento de los votos totales en segunda vuelta contra el candidato de Liberación Nacional, José María Figuérez Olsen, quien obtuvo el 47,1 por ciento. El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó el resultado pasada las 8 de la noche de ayer y con el 87 por ciento de las mesas escrutadas. Tras una segunda vuelta muy mediática y plagada de ataques en redes sociales y debates políticos de enfrentamiento y polémica, el presidente electo, Rodrigo Chávez, incluyó en su discurso triunfal un agradecimiento incluso para los que votaron en su contra. Además, pidió que se guardaran las banderas partidistas y envió un mensaje conciliador para Liberación Nacional y su candidato. Siempre en tono conciliador, el recién electo presidente se refirió a los grandes retos que enfrentará su gobierno en los próximos cuatro años, especialmente en la crisis que atraviesa el país producto de la pandemia por el COVID-19 y el actual conflicto bélico en Rusia y Ucrania y sus consecuencias en países como el nuestro. Estos problemas que también expuso en su campaña electoral giran en torno al costo de la vida, educación, trabajo y corrupción, sobre los cuales confirmó su compromiso total como líder del país que guiará y acompañará a los costarricenses hacia una nueva era de oportunidades y decisiones profundas y decisivas, ha dicho, que rescaten al país del deterioro que se dio por décadas. Para ello, resaltó el trabajo de cada uno de los habitantes en esa labor. Rodrigo Chávez, de 60 años, tomará posesión de su cargo el próximo 8 de mayo, aunque en su discurso dijo que desde hoy trabaja fuertemente en la ejecución de los proyectos que él y su equipo han planificado en los últimos meses. De modo que los cuatro años que le quedan por delante definan con hechos comprobables que cada una de las acciones y medidas que su gobierno impulse llevarán la esencia del ser costarricense y serán para beneficio del país en pleno y no para unos pocos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, aquí desde San Marcos de Tarrazú, en la sede de Altavisión, parte de la plataforma de contenidos de Coopesantos RL. Le agradecemos su compañía. Les invitamos mañana a la misma hora. Que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.